poco a poco y sin hacer mucho ruido el ibex 35 va a ser capaz vamos a ver qué es lo que ocurre en la última parte de la sesión de terminar la semana por encima de los 9.900 puntos o no porque en estos momentos es verdad que cotiza muy cerca en los 9.887 puntos pero lo cierto es que lleva toda la sesión muy tranquilo prácticamente plano y plano está en estos momentos el resto de las plazas europeas también cotizan sin movimientos y planas a estas horas el ibex 35 sube en estos momentos un 1% en el acumulado de la semana poco a poco lo ha ido haciendo bien ha ido remontando y ha ido superando esa resistencia que tenía en los 9.800 puntos por lo tanto buenas perspectivas y espadas en todo lo alto de cara a la semana que viene una semana que va a estar cargada cargadísima de referencias se van a publicar los resultados de prácticamente todos los bancos cotizados a excepción de unicaja que publica sus cuentas el próximo 5 de mayo y también se van a publicar los resultados de telefónica y de otras muchas compañías importantes como por ejemplo gas natural además la próxima semana el jueves el banco central europeo celebrará reunión de tipos de interés por lo tanto muchas referencias empresariales muchas referencias macroeconómicas y mientras los inversores van a continuar pendientes del petróleo de todo lo que tenga que decir donald trump respecto a rusia respecto a china y de un cúmulo de novedades y de noticias importantes que sin duda alguna van a seguir moviendo los mercados vamos a ver si ese movimiento se confirma finalmente al alza